Hola, soy el espíritu de tu futura jubilación. Acompáñame y te mostraré en lo que te depara el futuro. Primero, te despedirás de un amigo que te ha acompañado durante muchos años. Irás a lugares en los cuales acabarás totalmente agotada. Irás a lugares en los que sufrirás inviernos con temperaturas anormales. Ahora ya sabes lo que te depara tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!